Hola, amigos, amigas. Voy a dormir, pero primero que voy a dormir, quiero dejar mi plan por la próxima dos o tres semanas. Estoy en Tunis, la ciudad capital de Tunisia ahora, y en martes voy a un otro país, Senegal, y Senegal es en la costa oeste de África. Eso es de verdad el parte de África, más al oeste, y después de Senegal, voy a ir al norte a Mauritania, y después voy a Morocco. Pero que vas a estar muy diferente en Senegal, ellos no hablan inglés, ellos no hablan español, ellos solo hablan, la mayoría de personas solo hablan francés, y eso va a estar un poquito más diferente, porque en México y en Sudamérica, yo tenía uno o dos años por aprender español, pero en, mira, ahora yo no sé cómo hablar francés muy bien, solo las cosas muy simples como, hola, me llamo, es Nico, bonjour, je m'appelle Nico, just chose comme ça, solo cosas como eso. Y estoy practicando por hablar francés mejor, pero ahora en Tunisia es posible practicar, pero en Senegal eso va a estar un país muy diferente, en parte de África un poquito remoto, y va a estar muy más difícil hablar con las personas allí.